Mi nombre es Modesto Estrella, presidente de la Junta de Vecinos del sector Olimpia. Hace unos cuantos días, el Ayuntamiento Municipal pasó por nuestra comunidad diciéndonos que iba a firmar la comunidad y solamente firmó la calle principal y todo lo demás nos la pilló y nos dejó la calle en tierra prácticamente. Nosotros decimos que si van a trabajar en una comunidad, no solamente deben firmar en una calle, sino deben firmar gran parte de la comunidad o la comunidad, porque no hacemos nada firmándole una calle a 50 barrios de San Francisco de Macorís y no haciendo más nada, es como si no se hiciera nada, porque un sector nada más no tiene un solo barrio. Mira, el sector de nosotros tiene alrededor de 20 años en el abandono total por parte de los ayuntamientos, por parte de la gobernación, por parte de todas las autoridades de San Francisco de Macorís. ¿Los políticos van a las comunidades? Los políticos van y van a prometer, pero después se van y adiós. Pasó con Félix Rodríguez, pasó con Ale, ha pasado con el gobernador y los gobiernos del PLD que han sucedido. Nosotros estamos exigiendo al ayuntamiento municipal y al gobernador que se pongan de acuerdo para que trabajen en nuestra comunidad, porque ya estamos cansados de tragar polvo cuando no está lloviendo y de comer lodo cuando está lloviendo en nuestra comunidad.